De enero del 2014 a la fecha han muerto o desaparecido 8,586 personas migrantes, 57% falleció o desapareció en la frontera entre México y Estados Unidos, esto de acuerdo con datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Según información de la Secretaría de Gobernación, se registraron 2,895,970 de eventos de expulsión, 1,6 millones de personas mexicanas en diversos puntos de la frontera entre México y Estados Unidos, privando a las personas de su derecho a solicitar asilo, violando el principio internacional de no devolución y exponiéndolas a riesgos por su condición de edad, salud o discapacidad, género, identidad indígena, afrodescendiente o por su orientación. En el cierre de la campaña, la directora ejecutiva, Alien San Diego, Andrea Guerrero, expuso que cada año un millón de personas son amenazadas por parte de agentes del orden en Estados Unidos, resultando heridas más de 250 mil de ellas y más de un millar terminaron siendo asesinadas. Puntualizó que en el 2022 fue el año más mortífero, pues más de 1,200 personas perdieron la vida a manos de policías locales o agentes fronterizos. La mayoría de estas personas migrantes eran latinos o afrodescendientes, donde menos del 1% de los responsables fueron juzgados y el resto quedó impune.